La policía estatal de Michigan le recuerda a los conductores manejar con precaución debido a la tormenta invernal que afecta al estado de Michigan. Si tiene que salir no se olvide de llenar el tanque de gasolina de su auto, de tener un kit de emergencia en caso de que tenga un problema en la carretera y si su carro se queda varado quédese en el auto hasta que llegue la ayuda. Si va a limpiar la nieve de la entrada de su casa hágalo con moderación, no salga sin abrigarse y no se olvide del sombrero, la bufanda y los guantes para evitar que sus orejas y manos se congelen. No deje las mascotas a la intemperie, pero si las tiene que dejar no se olvide de colocar la paja en la casa de su perro y de cambiarle constantemente el agua para que no se congele. Liliana Ospina, Latinos en Michigan TV, informando a la comunidad latina de Michigan.